Las subidas de las dos últimas sesiones han dejado a Ferrovial en las inmediaciones de la resistencia de los 16,20 euros. Recordamos que este nivel de precios corresponde al de los máximos históricos y que su superación dejaría la compañía en su vida libre, sin resistencia alguna en su camino. Esto sin duda es un factor que nos hace estar muy pendientes de su evolución técnica en las próximas sesiones. La superación de este nivel de precios nos haría plantearnos una toma de posiciones ya que todo parece indicarnos que podríamos ver una continuación de las subidas hasta el nivel de los 17,20 euros. Los niveles de acumulación no pueden ofrecer unos registros mejores, lo que refuerza el movimiento alcista principal. El stop loss al movimiento alcista actual lo podríamos situar en los 15,15 euros, mínimos de lo que llevamos del mes de julio.